Para probar cualquier sensor ABS con multímetro, conectaremos las dos puntas del multímetro a los dos cables o pines del sensor ABS. Esto puede ser en cualquier orden, no importa. A continuación pondremos el multímetro en la escala de 200 kilo ohms y veremos la resistencia del sensor ABS en la pantalla. Aquí vemos que es de 1400 ohms. Si ves un 1 o un OL en la pantalla, cambia tu sensor ABS porque ya no sirve. Después tomaremos algo de metal y lo vamos a pasar por el sensor y debe de haber una variación en ohms, así como lo estamos viendo. Si hay variación, tu sensor sí sirve. De lo contrario, tu sensor ya no sirve y debes de reemplazarlo.